Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando, es que la nieve crea de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando, se me agota ya la paciencia por ti esperando, que a veces yo te levante a rayar el día, y que mi vidrio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía, que a veces yo te levante a rayar el día, y que mi vidrio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, solo tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía, que a veces yo te levante a rayar el día, y que mi vidrio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía, que a veces yo te levante a rayar el día, y que mi vidrio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena y cuando venga la aurora llena de goce, solo tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la me pierdo en el vacío, sufriendo por ti amor mío, te llaman, te llaman mi corazón soñando contigo, que mi tonto, que se cumpla nuestro y yo y verás, lo nuevo que es el amor, cuando se quede de verdad, no existen dudas, no existe el amor, cuando se quede de verdad, no existen dudas, no existen dudas, no existen dudas soñando contigo, que mi tonto, que se cumpla nuestro y yo yo esperaría mi daño, si fuera con condición, pero el tiempo va volando, ve mi calma, mi pasión mi corazón ya, yo, conmigo, que mi tonto, que se cumpla nuestro y yo y así muy juntos, volverás a sentir que, se funde en tu baila mía en un abrazo, un idillo de amor, soñando siempre contigo compa, dígaselo, soñando siempre contigo muchas gracias por la invitación, soñando siempre contigo soñando siempre contigo